Estaba Pepito en clase cuando el maestro dice Niños, el mes de la nutrición empieza a partir de mañana Así que le voy a pedir a cada uno de ustedes que me traiga tres nombres de frutas Pepito, antes de que te vayas necesito hablar contigo porque te tengo que dar algo Al finalizar la clase, Pepito se acerca al profesor y este le entrega una carta y le dice Pepito, es muy importante que le entregues esta carta a tu hermana Por favor, encárgate de que nadie más la lea Claro que sí, profe De camino a casa, a Pepito le entra la curiosidad y abre la carta y lee En el parque a las seis, el profe Cuando llega a su casa, busca a su hermana y le entrega la carta que le había dado el profesor Al llegar a las seis, la hermana se va al parque a buscar al profesor En eso, Pepito entra al baño y busca a su mamá y le pregunta Mamá, ¿me das permiso de ir al parque? ¡Maldita sea, Pepito! ¡Déjame cagar a gusto! ¡Ve al maldito parque! Al llegar al parque, Pepito se esconde y empieza a espiar a su hermana y al profesor En eso, observa que el profesor le toca los pechos a su hermana Al día siguiente, el profesor le dice a sus alumnos Muy bien, niños, el día de ayer les pedí que me trajeran el nombre de tres frutas Espero que todos hayan hecho su tarea Empezaremos contigo, Pepito, por favor, dime tus tres frutas Pepito, muy molesto, le contesta Mire profesor, si usted vuelva a tocarle los melones a mi hermana Le voy a dar una patada durísima en su banana Que hará que se le salten los kiwis Amigos, si te gustó este video me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana Porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde ¡Gracias!